Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia Mundo. Esta semana, mientras líderes políticos latinoamericanos se reúnen en la octava edición de la Cumbre de las Américas, crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia, un aliado de Siria, cuyo gobierno es señalado por el uso de armas químicas, una situación que reunió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Soy Alejandro Ramírez y esto es Lo que sucede en el mundo. Mandatarios y delegaciones de alto nivel se reunieron en la octava Cumbre de las Américas realizada este 13 y 14 de abril en Lima, la capital de Perú. El tema central de esta edición es la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Este encuentro se realiza cada tres años para que los jefes de Estado y de gobierno marquen una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda los desafíos urgentes e impulsan un cambio positivo en la región. Esta cumbre se ha visto en el foco internacional después de que el gobierno de Perú retirara la invitación enviada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en reiteradas ocasiones afirmó que asistiría, aunque finalmente restó importancia y legitimidad al encuentro, anunciando que no viajaría a Perú. Sin embargo, podríamos decir que el gran ausente a esta octava Cumbre de las Américas fue el presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció la cancelación de su visita programada a Perú para participar en el encuentro. El mandatario también canceló su viaje a Colombia, donde se reuniría con su homólogo Juan Manuel Santos. Trump se decidió a permanecer en Estados Unidos para atender el tema de Siria, luego de que el fin de semana anterior se realizó un ataque químico que cobró la vida de al menos 50 personas en Duma, una ciudad cerca de Damasco, la capital del país. Un hecho en el que el gobierno de Bashar al-Assad y sus aliados niegan haber tenido injerencia. Y ya que el mandatario estadounidense permaneció atendiendo este asunto en la Casa Blanca, el vicepresidente Mike Pence tomó su lugar en la Cumbre de las Américas. Jared Agen, director de comunicaciones de la oficina de Mike Pence, dijo en un comunicado que para el vicepresidente era un honor representar a Estados Unidos en la Cumbre de las Américas. Pence viajó a Perú para promover una política que conduzca a una economía estadounidense más sólida, así como el trabajo con sus aliados más cercanos de América Latina para que los actores no democráticos de la región rindan cuentas por sus acciones. Así que respecto al conflicto en Siria, el presidente Trump dijo en un gabinete extraordinario que si su país tiene el poder para detener ataques químicos como el sucedido recientemente en Duma, entonces no puede permitir que sigan ocurriendo. Las siguientes fueron sus palabras. Estamos tomando una decisión sobre qué hacer tras este horrible ataque que se llevó a cabo en Damasco. Vamos a responder y vamos a responder con fuerza. No voy a decir cuándo porque no me gusta hablar de tiempos, pero estamos desarrollando una fuerza como nunca antes la habíamos tenido. Tenemos 700 mil millones de dólares para eso y el próximo año tendremos 716 mil millones. No podemos permitir que sucedan estas atrocidades de las que fuimos testigos. Podemos ver que es horrible. No podemos dejar que pase. En nuestro mundo no podemos dejar que pase. Especialmente cuando tenemos la capacidad. Por el poder que tiene este país podemos detenerlo. Precisamente luego de que el presidente Donald Trump notificara a Rusia sobre el lanzamiento de misiles estadounidenses y no se guardara nada de su retórica para amenazar a Bashar al-Assad en represalia por el uso de agentes químicos. La tensión se elevó entre Washington y Moscú, pero también incluyó la intervención de otros aliados. Que se alisten las partes concernientes ante la inminente respuesta de Estados Unidos tras el aparente ataque químico en Siria, publicó en Twitter el presidente Donald Trump. Rusia prometió derribar cualquier y todos los misiles disparados contra Siria. Alístate Rusia porque llegarán buenos, nuevos e inteligentes. No deberías asociarte con un animal asesino que con gases mata a su gente y lo disfruta. Hasta 500 personas podrían haber presentado síntomas que se corresponden con la exposición a químicos tóxicos en la ciudad siria de Duma el sábado, según reportes de entes cercanos a la Organización Mundial de la Salud. Según esos informes, más de 70 personas murieron durante los ataques. De ellas, 40 presentaban síntomas consistentes con la exposición a químicos tóxicos. Las amenazas de represalia estadounidense fueron tachadas de excesivas por la Cancillería Siria, que considera que demuestran falta de sabiduría y lógica. Como aliado del presidente sirio Bashar al-Assad, el Kremlin también respondió. Quisiéramos pensar que todas las partes en el conflicto evitarán dar pasos que, en primer lugar, no son provocados por algo real y, en segundo lugar, podrían gravemente desestabilizar la frágil situación en la región. Francia, aliada de Estados Unidos, dejó en claro que el blanco de los misiles únicamente serían las capacidades químicas del régimen sirio. En otra señal de la posible inminencia de la operación con misiles, el control de tráfico aéreo europeo pidió cautela en el Mediterráneo Oriental. China llamó a que los esfuerzos se concentren en conocer la verdad sobre lo sucedido en Duma. Lo que es urgente es lanzar una investigación integral, objetiva y justa sobre el supuesto ataque químico y llegar al fondo de lo sucedido. Sabemos que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas enviará expertos al sitio para investigar. Tal delegación, sin embargo, no tiene previsto indagar sobre quién estuvo detrás del supuesto ataque químico. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también se refirió al supuesto ataque químico ocurrido en Duma, una ciudad cerca a la capital siria. Guterres escribió en Twitter que estaba indignado por los recientes informes sobre el uso de armas químicas en Siria y que se requiere una investigación exhaustiva por parte de la organización para la prohibición de este tipo de armas sin restricciones ni impedimentos, y alentó al Consejo de Seguridad a redoblar sus esfuerzos para acordar un mecanismo dedicado a la redención de cuentas. Y en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el tema de Siria, Guterres también afirmó que podríamos estar nuevamente en medio de una guerra fría, recalcando que no hay una salida militar a la situación. Pero por otra parte, el embajador ruso ante la ONU hizo el descargo a señalamientos diciendo a reporteros que la Unidad Militar de Defensa Radiológica, Química y Biológica había confirmado que no hubo ningún ataque químico en Duma. Nuestras unidades militares de defensa radiológica, química, biológica, estaban en el lugar del supuesto accidente químico y confirmaron que no se encontraron sustancias químicas en el suelo, que no se encontraron cuerpos ni personas envenenadas en los hospitales. Los doctores en Duma negaron que estuvieran atendiendo personas que llegaran al hospital, reclamando que estuvieran en un ataque químico. Un equipo sirio enviado para tratar a personas envenenadas afirmaron que no habían atendido a nadie. Lo que quiero decir es que pedimos a la organización de las armas químicas es que vayan de inmediato a Duma y vean por sus propios ojos lo que le pasó al suelo. Rusia no solo fue amenazada por el presidente Trump debido a su apoyo a Siria, ISIS fue muy específico respecto a su plan de ataque para el Mundial de Fútbol 2018, incluyendo al presidente Vladimir Putin en sus amenazas. Volvemos con esta información después de una pausa. Avanzamos en nuestro programa semanal con el resumen de la información global más destacada de la semana. Esto es Noticia Mundo. En medio de las elevadas tensiones por el conflicto en Siria, Rusia no solo se prepara para recibir a personas de todo el mundo que asistirán al Mundial de Fútbol 2018, que inicia este 14 de junio, sino que ahora debe aumentar la seguridad después de que el grupo terrorista Estado Islámico publicara un afiche donde se ve a un yihadista con un rifle AK-47, mientras en el fondo se observa un estadio y el presidente ruso Vladimir Putin siendo apuntado por una mirilla de rifle. En la propaganda se lee, Putin, tú incrédulo, pagarás el precio por matar musulmanes. Se cree que el grupo terrorista ISIS utilizará drones y suicidas para realizar atentados en territorio ruso. Anteriormente ISIS había amenazado a los futbolistas Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió sobre las consecuencias que traería la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Rouhani afirmó que Irán no violará el acuerdo nuclear, pero si Estados Unidos se retira de este, seguramente lo va a lamentar, señalando que su respuesta será más fuerte de lo que imaginan y lo verán en una semana. Esta semana venció el límite fijado para modificar el Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo entre Teherán y el grupo de cinco otras potencias nucleares del cual forman parte Francia, Rusia, China, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Irán se prepara para un acuerdo sin Estados Unidos y si se llega a una ruptura total, el país persa afirmó que continuará con su programa nuclear y que incluso sobrepasaría el nivel que tenía antes del acuerdo. Pasamos a otro tema, pues luego de comparecer ante una comisión legislativa, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se despidió de Washington prometiendo cambios para proteger la privacidad de los usuarios. En su segundo día de audiencias, legisladores reafirmaron la responsabilidad que tiene de evitar que actores externos utilicen la plataforma para influenciar en futuras elecciones. Tras los escándalos y la polémica luego de que trascendiera que la popular red social compartía datos de millones de personas que fueron usados por terceros para influenciar a los electores estadounidenses de manera personalizada. Algunos expresaron su admiración y afirmaron que utilicen la red social. De hecho, yo uso Facebook. Puedes configurar tu cuenta de Facebook para que sea casi totalmente privada. Al mismo tiempo, otros legisladores le dejaron claro a Mark Zuckerberg que Facebook no es la misma compañía que él fundó en su dormitorio cuando era estudiante de la Universidad de Harvard. Esa gran influencia viene con una enorme responsabilidad social, la cual usted no cumplió ni protegió. A lo cual Zuckerberg respondió. Todo el tiempo existe un derecho al control. No está enterrado en algún lugar, sino que está ahí cuando publican con quién quieren compartirlo. Una vez más, Mark Zuckerberg respondió a fuertes cuestionamientos por parte de legisladores en la Cámara de Representantes aquí en Washington. Además prometió que trabajará de la mano con legisladores para crear propuestas de ley que regulen plataformas digitales como Facebook. La congresista por California decidió usar su tiempo para leer preguntas que sus constituyentes le hicieron al magnate de la red social. ¿Han sido notificados los usuarios de Facebook atrapados en el desastre de Cambridge Analytica? Sí, estamos empezando a notificar a las personas esta semana. Incluso ciertas preguntas que él no supo cómo responder. ¿Está interesado en cambiar su modelo de negocio con el interés de proteger la privacidad individual? Congresista, no estoy seguro de lo que eso significa. Cristina K. Smith, Voz de América, Washington. Los primeros contingentes de la Guardia Nacional estadounidense llegaron a la frontera con México. El gobernador de Arizona mostró su apoyo a la medida iniciada por el presidente Donald Trump. 225 miembros de la Guardia Nacional de Arizona se están desplegando hasta el límite con México en apoyo a la directriz del presidente Donald Trump de luchar contra la inmigración ilegal. El gobernador de Arizona, Doug Tusey, apoya la medida. No es nuevo ni único que Trump llame a la Guardia Nacional. Esto ocurrió también bajo la presidencia de Obama y bajo la presidencia de Bush. Estarán uniéndose a cientos de agentes de la Guardia Nacional de Texas desplazados ya durante el fin de semana. En total, el gobierno federal ha solicitado el despliegue en la frontera de hasta 4.000 guardias en respuesta a un supuesto incremento de los cruces ilegales. El tráfico transfronterizo se ha incrementado en un 200% desde hace un año. La gente que sufre sobredosis de drogas, en muchas ocasiones, sus productos están llegando por la frontera hacia nuestro estado. El fin de semana, un camión de caballos con 18 personas a bordo sufrió un accidente. La patrulla fronteriza considera que se trataba de una operación de tráfico humano. La construcción del muro fronterizo debía comenzar este mes en Nuevo México, pero la falta de avances incitó al presidente Donald Trump a enviar tropas a la frontera. No tenemos ni idea de quiénes son, qué hacen, de dónde vienen, cuál es su historial, ni si son asesinos. La Guardia Nacional desplegada no ejercerá como fuerza policial, sino como asesoramiento y asistencia de la patrulla fronteriza. Sin embargo, en California, el gobernador Jerry Brown aún no ha confirmado el envío de la Guardia Nacional a su respectiva frontera con México. ¿Cuánto tiempo estará desplegada la Guardia Nacional? Tampoco ha sido confirmado. Arturo Martínez, Voce América, Los Ángeles. El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como el FBI, incluyó este jueves a Rafael Caro Quintero, líder del cárcel de Sinaloa en la década de los 80, en la lista de los 10 fugitivos más buscados, por la presunta participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena, Salazar, en 1985. Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de dólares por información que lleve al arresto de Caro Quintero, quien según las autoridades, ahora es miembro del cártel de Sinaloa y frecuentemente visita la zona de Badiraguato, en Sinaloa, México. Quintero tendría además vínculos en Guadalajara, Jalisco, en territorio mexicano y en Costa Rica. La ficha informativa del FBI y la Administración Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, proporcionan toda la información de Caro Quintero, incluidas las diferentes fechas de nacimiento que utiliza y fotos de sus posibles diferentes apariencias. Las autoridades estadounidenses advierten que se le debe considerar una persona armada y sumamente peligrosa. Después de una pausa veremos cómo un país suramericano busca modificar sus leyes para facilitar la normalización del estatus migratorio de los venezolanos que están ingresando a su territorio. Ya volvemos. El popular expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue encarcelado en Brasil, mientras que el mandatario colombiano se defiende ante afirmaciones que indican que el plan de paz está al borde del fracaso. Esto y más en este bloque en el que repasaremos la información destacada en territorio suramericano. El abogado del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, Cristian Zanin, dijo en un video colgado en la red social del Partido de los Trabajadores que el exmandatario se encuentra bien, pero indignado por la situación. Hola, pessoal. Yo estuve ahora con el expresidente Lula. Todas las personas que están escribiendo para saber cómo está la salud de Lula, les puedo decir que está bien, porque indignado por la situación. Evidentemente, esa medida fue decretada sin que hubiese fundamento jurídico. Para completar la detención es un fundamento legal, porque nuestra Constitución no admite la pena anticipada. Fue un caso que le impulsaron a él. Él está bien. Nosotros continuamos con todas las medidas jurídicas de su investidura para revertir esa decisión. Tenemos la expectativa de que en un futuro próximo podamos revertir eso. Continuamos con las medidas jurídicas cabidas para revertir esta prisión y tenemos... La defensa mantiene presión para que se dé un rápido cambio de jurisprudencia que permita liberar al exmandatario, quien fue acusado de corrupción, lavado de dinero y luego sentenciado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión. Lula se entregó a las autoridades hace una semana, después de haberse atrincherado por dos días en el edificio del Sindicato Metalúrgico. Chile cambiará la Ley de Migración y Extranjería. La nueva ley beneficiará a ciudadanos de países como Venezuela y Haití, según anunció el presidente chileno Sebastián Piñera. El caso de ciudadanos venezolanos y tomando en consideración la grave crisis democrática que actualmente afecta a Venezuela y recordando la política humanitaria que tuvo Venezuela, que acogió a muchos chilenos en tiempos que ellos lo necesitaban y que buscaban refugio a sus fronteras, se crea una visa de responsabilidad democrática, la que deberá ser solicitada en el consulado chileno en Caracas u otros en Venezuela y que otorgará un permiso de residencia temporal por un año, prorrogable por una vez y que también permitirá la solicitud de la residencia definitiva. La ley busca dar orden al proceso migratorio de ese país suramericano y resguardar los derechos de los migrantes. Además, propone la creación de visas especiales según los países de origen. A los venezolanos se les otorgará una visa de responsabilidad democrática que les daría un permiso de residencia temporal por un año. El mandatario mencionó que para los otros países se emitirá una visa de oportunidades o expectativas laborales con la que tendrán un año para conseguir empleo. El proyecto de ley también contempla que las personas con antecedentes penales sean excluidas de estos beneficios y acelera el proceso de deportación de las personas que infrinjan la ley o se encuentren de manera ilegal en el país. En Bogotá, la capital de Colombia, la FARC, reaccionó a la detención de Seuxis Hernández, ex líder de ese grupo guerrillero. El ahora partido político publicó un comunicado en el que afirma que el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza con ser un verdadero fracaso. Además, aseguran que la detención de Santrich es un plan orquestado por el gobierno estadounidense con la Fiscalía colombiana. El ex líder guerrillero, mejor conocido como Santrich, fue detenido el pasado lunes por la acusación de una corte federal de Nueva York que lo responsabiliza de conspirar con otras tres personas para enviar varias toneladas de cocaína a Estados Unidos. Un cargamento valorado en 15 millones de dólares que podría haber alcanzado los 320 millones de dólares en la calle. Ante estos señalamientos, el presidente de Colombia declaró que los combatientes que se apeguen al proceso de paz no tienen nada que temer. Estas fueron sus declaraciones. Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables pruebas irrefutables hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo no me temblará la mano para autorizarla. La construcción de paz requiere del absoluto cumplimiento y respeto por la ley y los acuerdos es lo que exige el pueblo colombiano. Concluimos esta entrega de Noticia Mundo gracias por acompañarme en este viaje global a través de la información soy Alejandro Ramírez hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!